¡Gracias! 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 ¿Saben por qué paré? Porque yo también tengo derecho a servirme una cerveza, o sea... ¡Gracias! 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 Sheila Saavedra Rapre y a Ediana Rapre Valladares Es una promesa que hicieron en la Virgen que ellas cumplieron Piden en que temas más hoy estoy con mis internacionales superantes de América ¡Gracias Manuel! ¡Gracias! 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 Agradecer también a otra gran orquesta que está en los Incomundibles de Yacucho, pero ustedes saben que acá es Incomundible, subió con la señora Verona que canta muy hermoso, también subió con varios artistas que cantan muy hermosos, yo compartí el escenario con los dos que los hablan, pero hoy me tocó, con mi Manuel que lo amo tanto y lo respeto, Manuelita de la Cruz, uno, ven papá, se va a servir conmigo, ¿por qué paro? Yo les voy a decir algo por qué paro, quiero que se siempre llevan, así me critiquen. La orquesta es contratada, no es comprada, y entonces la orquesta también se cansa, si quiere un poquito refresquito para que puedan seguir tocando, ¿lo entienden? Entonces, yo les presento a mi Manuelita el tema que todos están pidiendo, que todavía no sale a la venta, en ese compositor, donde la música, guitarra,